Manny Montes Vencedores Vencedores Si es que es Antes que nada yo no soy un artista Soy un ministro, evangelista de la música del hip hop Fiego mi turno de cantar en ese disco Proclamar el evangelio a las naciones desde Puerto Rico Y que me exprese y que les parece Como ese género cada día crece A pesar de que muchos quisieron vestirse de jueces Pero este reino unido de raperos no perece La música los atrae, la palabra los estremece Les penetra el corazón y hacen que a Jesús confiese Para que muchos entendiesen que la vida es solo fruto Y es vital que muchas madres tengan que vestirse luto Sácalos de la miseria, que no vivan en la histeria Porque mientras pasa el tiempo la cosa se pone seria Pero Dios ha levantado un escuadrón de vencedores Para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Blas pone el ritmo, Montes pone la lírica En los vencedores combinación magnífica Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Blas pone el ritmo, Montes pone la lírica En los vencedores combinación magnífica Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto de esta fue en verdad, así es que Manly Monta y DJ Blas, así es que Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto de esta fue en verdad, así es que En los vencedores, así es que Así es que es medio pocillo, algo sencillo Pero al mago hasta los tobillos Tranquilo, con mi espada de doble filo Palabra flow, lírica, unción y un poco estilo Los vigilo, los observo y les disparo Esta letra que traspasa la vida del ser humano En el centro del pecho y declaro que está hecho Bienvenido al camino estrecho De los cristianos, de los vencedores De los victoriosos y los triunfantes De los que poco a poco vamos pa'lante Vamos pa'arriba y más claro, no cante un gallo No sé si es en agosto, en octubre o si es en mayo Pero de que viene eso es evidente Los verandes del oriente hasta el occidente Buenos y malos, ateos, creyentes y delincuentes Y en los siete continentes dirán que él es el rey excelente Pendiente, busca de él porque esto es urgente Tu alma branqueará más que con cualquier ley de gente Y lo pienses dos veces porque esto es pa' valientes No animantes en los vencedores pa' que tú te orientes Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan pa' una clínica Blas pone el ritmo, Montiel pone la línica En los vencedores, combinación magnífica Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan pa' una clínica Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto de esta fue en verdad, así es que Mani, Monti, DJ, Blas, así es que Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto de esta fue en verdad, así es que En los vencedores, así es que Así es que es medio pocillo, algo sencillo Pero al mago hasta los tobillos Tranquilo, con mi espada de doble filo Palabra flow, lídica, unción y un poco estilo Los vigilo, los observo y les disparo Esta letra que traspasa la vida del ser humano En el centro del pecho y declaro que está hecho Bienvenido al camino estrecho De los cristianos, de los vencedores De los victoriosos y los triunfantes De los que poco a poco vamos pa'lante Vamos pa' arriba y más claro, no cante un gallo No sé si es en agosto, en octubre o si es en mayo Pero de qué viene eso es evidente Los verandes del oriente hasta el occidente Buenos y malos, ateos, creyentes y delincuentes Y en los siete continentes dirán que él es el rey excelente Pendiente, busca de él porque esto es urgente Y tu alma blanqueará más que con cualquier ley de gente Y no pienses dos veces porque esto es pa' valientes No animantes en los vencedores pa' que tú te orientes Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Blas pone el ritmo, Montiel pone la línica En los vencedores, combinación magnífica Así que no me va a importar que venga la crítica De personas cínicas que vayan por una clínica Blas pone el ritmo, Montiel pone la línica En los vencedores, combinación magnífica Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto estaba fue en Ember, así es que Manny Monte y DJ Blas, así es que Sin temor y sin miedo, así es que Tranquilo y pa'lante, así es que Esto estaba fue en Ember, así es que En los vencedores, así es que Yo, yo, de Manny Montes El jibarito, en los vencedores Toda la gloria de papá Claro que sí, de nadie más Porque se la lleva siempre Manny Montes Los vencedores ¡Uha!